¡Oye! 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 Ya te olvidé, esto se acabó Ya te olvidé, ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Chau Lisi Estamos gozando México Siéntelo Este es el brother Ya no quiero tu amor Me hiciste sufrir Por eso te pide Y ahora vivo feliz Me hiciste volar Me hiciste de mí Y ahora quiero regresar Cuando pienso en ti Ya no Ya no vuelvas Un, dos, tres Tú que eres su amiga fiel Corre y cuéntale que ya lo olvidé Que vivo feliz, sí Ya no sufro más por ella Que no encuentro amor Ay, que me da cariño Que me da placer Y que no quiero más saber de ti No quiero que vuelvas No quiero que llames Porque para ti no estoy Nunca más Quiero volver a saber de ti Adiós, bye, bye Hoy vive, hoy vivo feliz Tengo otro amor que me hace vivir Cuando quise lo que hiciste Y ahora que quieres Si quiero no puedo Tengo razón, mi corazón Ahora no vengas aquí a pedirme No, ya no Ya no Te olvidé Te olvidé Ya te olvidé Te olvidé Ya te olvidé Sí Latinoamérica Esto era lo que faltaba Ya no quiero bajar No me hiciste sufrir Por eso te olvidé Y ahora vivo feliz Tú te hiciste volar Sigue volando Tienes de mí Y ahora quiero regresar Cuando no vienes en mí Se acabó No más Un, dos, tres, cuatro Ya no eres la reina